Vale. Y aunque esto es una faena, no, no lo tengas en cuenta, cuando vaya a puntuarnos, si tampoco era tan buena, como ya estáis comprobando, nunca en la vida voy a perdonarles, aunque ahora venga, guacheta. No me hagas caso, lo mismo, se fueron, por una urgencia, donde ha venido, estaba loco, nada hay en frente, hombre, no se haga tonto, he visto a Agustín Bravo y no hemos hecho esta foto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!